Buenos días, acá no ustedes. En el siguiente video desarrollaremos el tema productos notables y veremos la identidad de Steven. Esta identidad tiene la siguiente estructura. Recuerden que como estamos en productos notables, tiene que haber un producto de binomios o de algún polinomio. En este caso, tenemos en la parte izquierda un producto de binomios, porque cada uno tiene 1, 2, 2 monomios y ese también 1, 2, 2 monomios. Aquí tenemos entonces el producto de binomios. Bien, una característica principal de la identidad de Steven es que este producto de binomios debe tener uno de sus monomios iguales. Y no importa si los otros dos monomios son diferentes. En este caso tiene que tener al menos uno de sus monomios iguales. En este caso la X es igual. Entonces el desarrollo queda de la siguiente manera. Ese monomio que es igual, que sería la X elevado al cuadrado, luego colocan el signo más y dentro del paréntesis colocan la suma de ambos monomios que son diferentes. En este caso sería más A y más B dentro del paréntesis. Pero como el A y el B son positivos, en este caso al A le hemos colocado sin el signo, porque sabemos que cuando no tiene signo también es positivo. Bien, entonces a este paréntesis, donde están los monomios diferentes, se le multiplica por el monomio que se repite, que sería la X. Luego colocamos de nuevo el signo más y finalmente el producto de los monomios que son diferentes. En este caso está A por B sin signos, porque sabemos que cuando no tiene signos son positivos. Y ambos son positivos, más A y más B. Bien, entonces veamos el ejemplo. En este caso tenemos este producto de binomios y el coloreado de color rojo, el monomio que se repite, que es la X. Entonces, el desarrollo es, ese monomio que se repite, es decir, la X queda elevado al cuadrado, luego colocamos el signo más, siempre colocan el signo más, y dentro del paréntesis van los dos monomios que son diferentes, con sus respectivos signos. O sea, iría el más 2 y el menos 7. Dentro del paréntesis va entonces el más 2 y el menos 7. Y a este paréntesis le multiplicamos el monomio que se repite, que sería la X. Luego, de nuevo colocamos el signo más, y ahora el producto de los monomios que son diferentes, con sus respectivos signos. O sea, sería el más 2 multiplicado por el menos 7. Entonces ahora quedaría desarrollar esta suma de números enteros y este producto de números enteros. El X al cuadrado se queda como X al cuadrado, colocamos de nuevo el signo más, y en este caso tenemos una suma o resta de números enteros. Lo cual era que si tenían signos diferentes, como es en este caso, uno es positivo y el otro es negativo, cuando dos números enteros tienen signos diferentes, esos números se restan. El mayor menos el menor. 7 menos 2, nos quedaría 5. Y siempre queda el signo del mayor. El mayor es 7, tiene signo negativo, entonces nos quedaría menos 5, multiplicado al lado por la X. Colocamos de nuevo el más, y ahora desarrollamos esta multiplicación de números enteros. En este caso, en la multiplicación es diferente a este caso. En este caso es suma o resta, y en este caso es multiplicación. En la multiplicación tenemos que aplicar la ley de signos. Primero multiplicamos los signos. Más por menos nos quedaría menos, y 7 por 2 nos quedaría 14. Menos 14. Bien, entonces un último paso. El X al cuadrado se queda como X al cuadrado. Y en este caso, una forma de desarrollarlo es que, como ustedes ven, aquí hay multiplicación. Menos 5 multiplicado por X, y el signo que prácticamente también se está multiplicando. Entonces, como todo es multiplicación, aplicamos la ley de signos. Más por menos, porque ya no hay más signos aquí. Recuerden que los signos son los que están a la izquierda de las expresiones o números. Entonces, multiplicamos primero los signos. Más por menos nos quedaría menos. Y luego, solo está el número 5. Entonces colocamos el número 5. Y también la X, ya no hay otra X con cual multiplicarlo. Por eso se queda simplemente X. Entonces, al final, aquí también podríamos aplicar la ley de signos. Porque el paréntesis es como una multiplicación. Pero, mejor apliquemos lo que les había comentado anteriormente en otro video. Lo cual dice que si fuera del paréntesis está el signo más. Recuerden que el signo es siempre que está a la izquierda. Entonces, cuando fuera del paréntesis está el signo más. Lo que está dentro del paréntesis queda exactamente igual. O sea, nos quedaría simplemente menos 14. Y ya habríamos terminado el desarrollo de este producto. Aplicando la identidad de Steven. Veamos entonces otro ejemplo. En este caso, de nuevo de color rojo, el monomio que se repite. Y el menos 3 y el más 6 son los monomios diferentes. Entonces, aplicando la identidad de Steven, nos quedaría el primero, en este caso, el monomio que se repite, elevado al cuadrado. O sea, 5Y elevado al cuadrado. Recuerden que toda expresión deben encerrarlo en paréntesis y todo eso quedaría elevado al cuadrado. Luego colocan el signo más. Y dentro de paréntesis, colocan los monomios que son diferentes con sus respectivos signos. Menos 3, más 6. Menos 3, más 6. A este paréntesis, le multiplican el monomio que se repite. O sea, el 5Y. De nuevo, colocan el signo más. Y ahora el producto de los monomios que son diferentes con sus respectivos signos. Menos 3, multiplicado por más 6. Entonces, en este caso, para poder desarrollar esta potencia, recuerden la teoría de exponentes. Potencia de un producto. Cada uno de los factores que se está multiplicando, nos quedaría elevado al exponente 2. O sea, el factor 5 elevado al cuadrado. Y el factor Y también elevado al cuadrado. Lo que nos queda, 5 al cuadrado es 25. Y Y al cuadrado es simplemente Y al cuadrado. Volvemos a copiar el signo más. Y de nuevo, aquí estamos en una operación de suma o resta de números enteros. Vemos que uno es negativo y el otro positivo. Son signos diferentes, por lo tanto, se van a restar. 6 menos 3, nos quedaría 3. Y queda el signo de mayor. El mayor es 6, es positivo, por eso nos queda más 3. Multiplicado por 5Y. Colocamos de nuevo el signo más. Y aquí estamos en una multiplicación de números enteros. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley de signos. Menos por más, nos queda menos. Y 6 por 3, nos queda 18. Finalmente, copiamos de nuevo el 25Y al cuadrado, porque eso ya está resuelto completo. Y en este caso, de nuevo, vemos más 3 multiplicado por 5 multiplicado por Y y el signo más. Entonces, como todo es multiplicación, apliquemos la ley de signos. Como vemos aquí, está el signo más y el signo más. Aplicando la ley de signos para multiplicación, tendríamos más por más, nos queda más. Luego multiplicamos los números, 3 por 5 nos queda 15. Y la letra Y, como ya no hay otra Y para con cual multiplicarla, simplemente se queda como Y. Y en este caso, de nuevo, recuerden que si fuera de paréntesis está el signo más, entonces lo que está dentro de paréntesis queda exactamente igual, pero sin los paréntesis. Nos quedaría entonces, menos 18. Bien, entonces, eso sería el desarrollo aplicando la identidad de Steven. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.